Si no me querías, me lo hubieras dicho DJ Ramón Si no me querías ¿Por qué tanto amor y pasión? No lo entiendo si nada sentías ¿Por qué me mentías? Si no me querías ¿Por qué en las noches que te hice el amor Decías que eras mía? Si no me querías Así no anduviera en las noches Trabajando, sufriendo un amor que no vale un centavo Te di el corazón y me lo destrozaste Te entregué mi vida y la debo arrastrarse Pensé que eras una mujer muy sincera Manipulaba siempre a tu manera Si no me querías, me lo hubieras dicho Así no anduviera con este capricho De querer volverte a besar otra vez Tenerte en mi vida y volverte a lo hacer Si no me querías, ¿por qué tanto amor? Se te da muy bien eso de la pasión Si no me querías Me hubieras mandado de piano al carajo Si no me querías, ¿por qué lo decías? ¿Por qué? Yo sí te quería Te enclava mi cuerpo y todo mi amor sin ninguna medida Tú fueras mi vida ¿Por qué me dijiste tan lindas mentiras? Diciendo que yo era todo en tu vida Me hacía sentir que yo era especial Cuando en realidad nada era verdad Pero este mundo da muchas vueltas Si un día tú vas a llegar a mi puerta Me vas a pedir que te vuelva a querer Pero eso nunca ya se va a poder Solo anda y vete con tu amiguita La que tienes ahí en tu camita Yo sé que ella no te va a hacer Las cosas que yo te hacía enloquecer Si no me querías Me hubieras mandado de piano al carajo Si no me querías ¿Por qué lo decías? Oye, yo sí te quería Te enclava mi cuerpo y todo mi amor sin ninguna medida Tú fueras mi vida Vas a recordar los momentos felices Nadie te lo hará como yo te lo hice Vas a querer regresar otra vez Pero mami eso ya no se va a poder Pues anda y sigue ya con tu camino Te deseo suerte con ese morreo Yo sé que tú me vas a recordar Porque en la cama yo te sé a temblar Te la pasaste jugando Cuando tenés cuenta nena no vengas llorando No creo que encuentres otro cariño real Y espero que te morro a ti y te trate igual Si no me querías ¿Por qué no me lo dijiste? O si no me hubiera en la borrachera tan triste No se le hace el feo lo que un día te comiste Y ahora no te veo en esa cama que dormiste Dímelo, ¿en dónde está? Todo eso que algún día prometiste ¿Dónde quedó esa sinceridad? Todo lo que sentía de plano acabó Dímelo, ¿en dónde está? Todo eso que algún día prometiste ¿Dónde quedó esa sinceridad? Todo lo que sentía de plano acabó Si no me querías Si no me querías Me hubieras mandado un gano al carajo Si no me querías ¿Por qué lo decías? Yo sí te quería Tengraba mi cuerpo y todo mi amor Sin ninguna medida Tú fueras mi vida Tengraba mi cuerpo y todo mi amor